Hola niños, soy la maestra Henson otra vez. Hoy vamos a aprender cómo formar palabras que tienen la letra C. La letra C tiene dos sonidos, a veces dice C y a veces dice S. Hoy vamos a aprender cuándo hace cada sonido. Para esta lección vas a necesitar una hoja, algo para escribir y tijeras. Esta es la letra C mayúscula y la letra C minúscula. Ahora vamos a combinar la letra C con cada vocal para formar sílabas. En su hoja, escribe los vocales. Los cinco vocales son A, E, I, O, U. Si tienes de la lección anterior, puedes usarlo. Si no, te puedes escribir otra vez. A, E, I, O, U. Y después vas a cortar los cinco vocales. A, E, I, O, U. Y ahora vas a escribir la letra C cinco veces. Voy a usar la C minúscula. Y cortarlos también. Y voy a poner aquí. Ok. Vamos a formar sílabas. Ya que tenemos los vocales y la letra C. Ok. Vamos a hacer la primera sílaba. La C con la A. C, A, K. Repítelo. C, A. Júntelo. Vamos a hacer con la E. Ah, cuando la letra C es con la E. Dice el sonido. S, S, E. C, otra vez. S, E. Júntelo. C. Siempre y cuando está con la E. Esta es la letra C. Dice S. Siguiente. La C. Con la E. Este también. Cuando está con la E. La C. Dice el sonido. S, S, I. S, I. S, I. Júntelo. Sí. Seguimos la C con la O. Y con la O. La C dice. C, 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 O. Júntelo. C, O. Otra vez. C, O. Júntelo. C, O. Y la C con la U. La C hace el sonido. C, cuando está con la letra U. C, U. Júntelo. C, U. Otra vez. C, U. Cú. Ese es diferente de otra letra que tiene unos sonidos. C tiene dos sonidos. Son las cinco sílabas de C. Vamos a repasarlos. C, 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 C. C, Q. No voy a moverlos así. C, 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 Q. Este es tres. Tienen el sonido C. C, C, C. C, 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 C. Este es dos. Tiene el sonido S al principio. Ok. Ahora que escribimos sílabas, formamos sílabas, vamos a usar las sílabas para formar palabras. Este le ayuda cuando estás escribiendo y leyendo. Te puedes pensar de las sílabas para resolver una palabra diferente o nueva. Ahora en tu hoja vamos a escribir unas palabras que tiene estas sílabas. Vamos a empezar con la palabra C, 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 C. Cama. Júntalo. Cama. En la noche el niño duerme en su cama. Cama. Ok. El siguiente es cola. Cola. ¿Qué escuchas? Dile lento, cola, 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 el chango tiene una cola muy larga, cola, siguiente, cuchillo, cuchillo, ¿Qué escuchas primero? Dile lento, cuchillo, cuchillo, a ver, cu, chi, chi, las dos letras, chi, yo, cuchillo, yo uso un cuchillo para cortar el pollo, cuchillo, bien, seguimos, la siguiente palabra es cebolla, 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 cebolla tiene la célula de ce, ce, boy, boy, es la B de bebé, cebolla, ya, también tiene la L, cebolla. Me gusta comer cebollas en mi salchicha, cebolla. Y al final, con si, cielo, 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 hay muchas nubes en el cielo, cielo. Ya escribiste cinco palabras con la sílaba de la letra C. Tú puedes usar estas sílabas para escribir y leer palabras con la letra C. ¿Te recuerdas? Con la C tiene dos sonidos. La sonido c, cuando está con la A, la O, la U. Repasamos, ca, co, cu. Y cuando está con la E, la I, dice s, ce, si. Guarda su trabajo. Mañana vamos a hacer más trabajo con otras letras que hace el mismo sonido de la letra C. Gracias. Gracias.